¿Cómo está JJ? Buen día para todos los compañeros, para la audiencia. Estamos ya en la legislatura provincial donde el legislador Acareta está brindando a la conferencia de prensa sobre esta denuncia grave contra la institución de menores Goretti porque cree que existe una trata de personas. Ya está hablando, vamos a entrar nosotros y luego vamos a continuar con la entrevista. ¿El otro turno, el turno de la mañana, de la tarde, no haya estado enterado de esta accionada? No puede haber posibilidad de que no se sepa este tema porque la menor lo refiere en guardias hospitalarias donde tuvo que ser internada. A ver, estoy hablando de abusos sexuales graves, gravísimos, con lesiones. Estamos hablando de este tipo de cosas. De gente donde participaban dos heladores, donde participaba gente que venía en auto, gente que la llevaba a domicilio. De esto estamos hablando. También hacía referencia... En ese momento, 11, 12 años. ¿También hay pruebas de que habría sido de alguna manera adicta, que la hicieron adicta? No, no. A ver, lo que tenemos es un informe de una médica, de los médicos del hospital, que establecen que la menor está sometida a tratamientos con drogas psicotrópicas de mucha potencia. A los menores de 12 años que le ponemos diacepam, clonazepam, y eso lo certifica el hospital, evidentemente no se encuentran en uso de sus facultades, o le han colocado estas drogas para que no estén en uso de sus facultades, o las necesitaban. Yo no me voy a discutir con los médicos de quién es el médico que las reyeta. Con los elementos que hay en juicio, usted entiende que efectivamente había una organización que se dedicaba a la trata, a la explotación, a la promoción de la prostitución. Eso lo tiene que determinar el fiscal. O sea, yo denuncio una situación que es gravísima. Quien debe actuar aquí, de aquí en adelante, es la justicia. Y le pido solamente a los funcionarios que actúen a favor de estas niñas, apoyando lo que hace un fiscal y la justicia, y que dejen de defender lo indefendible. Legislador, estamos en vivo para más noticias por América. Bueno, tremenda esta denuncia, lo veníamos tocando de hace tiempo ya con usted. Ha logrado hacer las investigaciones, una nena de 11 años, un chip anticonceptivo, también constatada los abusos sexuales muy graves. Es gravísimo. Yo te agradezco porque en una nota que hicimos hace tiempo atrás, 15 días atrás, un poco más, vos lo mencionaste al tema cuando estábamos saliendo de la comisión de familia, a partir de ese momento empezó el tema de investigar qué es lo que estaba pasando. Y desde ahí, a la que vos lo mencionaste, a esa semana lo tuve sentado al abuelo acá, con la familia. A Dios, gracias, pudimos actuar. A Dios, gracias, hay un abogado penalista que está en el tema, que lo está llevando hasta las últimas consecuencias, y este tema sí se tiene que acabar. Pero yo no entiendo este tema de que debamos esperar que la justicia penal termine metiendo preso a lo que la institución debe haber visto hace dos años y corregido. Y en lugar de corregir lo que tiene que corregir, tratar a estas niñas, que son niñas que están a disposición del cuidado infantil de un DCI, tratarla como si fueran delincuentes, a la que no hay que creerle, a la que no hay que darles crédito a lo que dicen. Esta niña ya lo dijo en el año 20-21 en un hospital público, que es lo que le ocurría. Ella denunció, y en la guardia del hospital está sentado, de que cuando la atienden en el hospital, ella denuncia que la habían retirado en automóviles particulares para llevar a un domicilio particular bajo la supervisión de estos celadores que son los denunciados para someter los abusos sexuales gravísimos. He constatado lamentablemente desde la legislatura, ustedes también ya haciendo las actuaciones, usted también buscando justicia y también que las autoridades de este lugar den explicaciones. Las autoridades de todos los lugares de la provincia deben estar a disposición de las cosas que deben cumplir. O sea, uno no entiende que en un lugar donde lo que tiene que haber es armonía y tratar de reinsertar a niñas que no tienen vínculo parental o porque lo han perdido, porque tienen madres con problemas, porque tienen padres que están en la cárcel, por lo que fuere, pero son los niños a proteger que tengamos autoridades que tengan semejantes desapegos y que hayan llegado a decir que estamos en defensa del personal. Yo lo he escuchado y me quedo helado que la directora diga que estamos defendiendo nuestro problema real. Defienda a los niños que están a su cargo. Bueno, la verdad entonces también el tema de que el Estado podría ser pónquice de esto porque no puede ser que haga la vista gorda a una situación así. Yo creo que en todo lo que se ha manejado en el Ministerio de Seguridad Social y voy a recordar, solamente a Abigail, Erika, Rocío, y después de dar los cinco nombres de los cinco menores muertos en un año que estaban bajo cuidado y tutela del Estado y que dependían de la acción de la Secretaría de Niñez y de la DIN. En momentos en que yo he discutido feamente acá arriba en el octavo piso, en el caso de la muerte de Erika, tuvimos una sesión casi de interpelación porque en ese momento no nos daba la interpelación del Ministro, entonces lo llamamos al Ministro que era el Ministro Yedlin con su Secretario de Estado que es la actual Ministra Pamela Málaga y con su directora de la DIN ahí que era la doctora Cirelli y nos sentamos arriba y yo le hice un conjunto de preguntas en las que demostramos cuáles venció las fallas en el tema de Erika. No pasó seis meses de esto y fue el tema de Rocío. O sea, tenemos un sistema que pareciera que en lugar de cuidar a los niños está dedicado a lavarse las manos o a justificar lo injustificable. Muchísimas gracias, legislador. Palabras entonces del legislador Ricardo Azcárate denunciando esta grave situación, un posible trata de persona en esta institución, el Goretti, donde deberían cuidar a los niños y no exponerlos a estas situaciones que ya están comprobadas ante la justicia. Muchas gracias, Marisa Suérez.